Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho. Ya continúa. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche interesante, líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 0800-681-1847. Redes sociales pueden localizarnos en Twitter, bajo Los Desvelados, en Facebook, Los Desvelados, Víctor Camacho. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que están ahí pendientes de nuestra señal. Saludamos a David Bernstein, un saludote para él. Dice Víctor, gracias por abrirnos los ojos a tantas cosas y situaciones que desconocemos. Saludos a la distancia. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo allá en Ciudad de México. David Bernstein Ramos, un saludote para él. Fer Ramírez también nos escribe. Dice Víctor, muy buenas noches. Escuché de que hablaban de una película mexicana acerca del rapto. ¿Podrían decirme cuál es? Dios los bendiga. El secreto oculto, ¿no? Se llama. Uy, sí. El secreto oculto. Es una película mexicana que habla acerca de los tres días de oscuridad. No es tanto, bueno, no sé cómo lo tomen, pero es con este artista, este actor, Héctor Bonilla, ¿no? Sí, Héctor Bonilla. Héctor Bonilla. No es una superproducción, así que no piensen ver algo. Es como más informativa que... No es informativa, sino que básicamente es la... Bueno, no les cuento la historia, pero habla de los tres días de oscuridad, de la experiencia de varias personas que, pues, de repente viven esta situación, ¿no? Entonces, está interesante la trama, básicamente, pero les digo, no es... No vayan a ver... No van a ver efectos visuales increíbles ni nada por el estilo, ¿no? Pero la trama está interesante, o sea, los mete dentro de la historia y eso es lo interesante. Se llama El secreto oculto, para que le echen un vistazo. Que, por cierto, hubo también, ya antes de fallecer, este señor Almada hizo una de ovnis, ¿no? Sí, hizo otra en la sierra de Nueva Orión. Como que se veían bien los trailers. Bueno, ya ahí metieron un poquito, sí, sí, los avances de la película. Defecto, se veían muy bien. Así que, sí, también él hizo una, pero acerca de ovnis. También saludamos a Rodelson Robson Farías en Brasil, como siempre. Pues ahí dice en Sao Luis Brasil. Un saludo para él, escuchándonos. Pues muchas gracias, nuevamente bienvenido. Y, bueno, que practique su español. Y pasa la voz. Sí, ¿no? Y manda los reportes, ¿no? De alguna situación que por ahí ocurra en esas áreas. Pues échanos un telefonazo o mándanos la información. También K Serrano dice, Víctor, ¿qué tal? Saludos. Me encontré esto en Facebook. Tenía curiosidad por preguntarle si saben algo de este caso. Pero no nos envía el caso. Nada más nos envía el mensaje. Pues mándanos el caso para saber de qué se trata. Y te agradezco muchísimo. Qué bueno que estás también pendiente del programa de los desvelados, que siempre es la parte importante y fundamental del programa, pues el tener ese contacto con cada uno de ustedes noche, noche a noche. Así que sigan enviando sus mensajes. Tenemos a Juan Manuel en la línea telefónica. Ah, Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de los desvelados. ¿Cómo te encuentras, Juan Manuel? Víctor, ¿cómo estás? Por ahí. Otra vez saludando por aquí. Otra vez. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Pues muy bien. ¿Y usted cómo está? Ya ves, aquí desvelándonos. Eso sí. Pues aquí nosotros trabajando también y saludando a Víctor. ¿Están trabajando en qué, Juan Manuel? Sí, le platico la semana. Trabajo en una fábrica de plásticos. Ok. Y te escucho toda la semana. Ajá. O sea, se va el patrón. Ándame. Luego, luego. Sí, en cuanto se va el patrón, vámonos por el teléfono, porque esta semana aquí se queda. Sí, se queda aquí, pues no hay chanza, porque el teléfono está pegado a la oficina. Sí, sí, sí. Lo voy a despertar. Ya ves, ya hay rato que salga ahí el recibo de tele. No, 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 para nada. No, no. No, y ahora que es gratis la llamada, pues mucho mejor. No, eso ya sé que sí. Ahora sí. Le tomo, si me sale un recibo, yo se lo pago. No, 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 es gratis la llamada para ustedes, así que con confianza llamen. Digo que, como te digo yo, Víctor, entro a las 10 y mis desvelados por aquí, que entran a las, pues a las 2 y media, salen a las 11. Ajá. Y todos tienen su radio. Mira. Y como yo llego a las 10 y tengo que hacer, soy un cargador, pues de máquinas, de chales material, sí te dije que trabajaba en plástico, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, que entre semanas la plática está muy buena. Ajá. Entonces, recopilo muchas cosas que digo, no, pues no tengo chance de decirle a Víctor lo que me ha pasado a mí aquí y por acá. Ajá. Y se comentó todo también de las lechuzas, de brujas. Ok, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuando te hablaba en la otra estación? Mmm. De las brujas de ahí en mi pueblo. Ok. A ver, ¿qué pasa entonces con Maril? Bueno, es un relato, te digo, que son un poco largos, pero bueno, te los voy a comentar así en breve. Te digo que estuve escuchando la semana mucho, mucho, el programa estuvo bien suave en fin de semana, todo en la semana. Ajá. Y hubo muchos relatos de eso, de las lechuzas, de las brujas. Nahuales. Sí, nahuales. Bueno, eso sí, no tengo un relato bueno. A ver. Pero te digo de las lechuzas, sí, porque mi pueblo, te digo que mi pueblo, según eso, las brujas sí te comenté anteriormente. Ajá. Cuando estábamos en el otro lado. Ajá. Este, pues las brujas se miran así, que uno no cree que sean esferas de extraterrestres. Y uno de grandes sí piensa que sí son, algo puede pasar así, ¿no? Ajá. Pero ahí no, ahí te, cuando estaba chico uno, te dicen que son brujas. Y ya no más, los grandes te dicen, ah, ¿qué es una luz? O sea, las luces que se ven, te dicen que son brujas entonces. Que son brujas, es que no son luces así luminosas. Ajá. Son luces opacas. ¿Del tamaño como de un balón de básquetbol más grandes? Eh, pues es que se miran como, ¿qué será? Un kilómetro más o menos. Oh, tú sí, lo lejos, ajá. Y se miran más o menos así, pero se van bien lentas esas luces. Sí, sí, sí. Y cuando las miras así, cuando es, cuando está oscuro, pues, no, en luna llena nunca miras una luz de esas. ¿O no? No. Mira, algo curioso. Cuando está oscuro, es cuando miras esas luces. Ah. Estaba comentando también desde esa luz, que es casi familiar, Víctor, porque... ¿Cuál? Eh, de una vez mi abuelito, mi bisabuelo, mi abuelito Chema se murió de 113 años. Ándale, madera buena. Eh, y él, él, su, su, su anterior novia, Ajá. Era, según le dicen que era una bruja. Ah. Y una vez iba caminando por una brecha, yendo a su casa, o sea, caminaba de un lado a otro, ya ves que antes se visitaban de, de rancho a rancho. Sí, sí, sí. Y se, se visitaban, no sé, por un agujerito que sale en las paredes, y, no me acuerdo, así que platican pues, porque mi papá también platicó con mi mamá por agujeritos de pared. Ok. Ajá. Y entonces, una vez que siempre lo molestaba una lechuza, Ajá. Siempre lo molestaba una lechuza, y, dicen que una vez, este, él le tiró un balazo, una escopeta. Ajá. Y le dio un balazo, y la lechuza se fue. Ajá. Entonces, otro día, cuando amaneció, era su novia que estaba muerta en un potrero, o así, en un llano largo. Ajá. Como un valle. Y como un balazo. Sí, estaba muerta. Ajá. De un balazo. Sacatecas. Pero él le tiró un escopetazo. Ajá. Y ella murió de un balazo. Ajá. Y entonces, es una historia que, él se tuvo que ir de ahí de Jalisco, de más o menos de ahí del cerro, no, no conozco por ahí. No, no conozco, pero pues te escucho. Ajá. Se tuvo que ir a Aguascalientes, porque como que le echaron la culpa a él, y se fue a Aguascalientes. Y se peló. Ajá. Se peló, pero fíjate que no era, nadie le echó. Bronca. No, nadie, ni su familia, ni nadie. Ah, dale. O sea, que él regresó otra vez para allí, para allá a su, pues lo que es su región, Jalisco. Y nadie le dijo nada. de los altos nadie le dijo nada. Oh. Y la he encontrado muerta, a esa, a su ex novia. Claro. Porque ella andaba con, pues con la, lo que somos nosotros, nuestro, ajá. Nuestro familia, pues. Claro. Mi bisabuela, todo así. Ajá. Y así fue la historia esa, de esa lechuza, que lo seguía mucho, y que casi le tomaba el sombrero. Y que era la novia, entonces, mira. Y el otro día escuché un, un muchacho por ahí, un señor, no me acuerdo su nombre. Ajá. Nos quedó un minutito. Ajá. Sí, que la habían encontrado destazada, por ahí una, una, también que le tiró un balazo por ahí. Pues sí, se habla mucho de que de repente son estas brujas, ¿no? Estas personas que, que se convierten en animales, en. Sí, estamos, estamos comentando eso. Sí. Las lechuzas, pero fíjate que ahí en mi pueblo hay muchas lechuzas. Ajá. Por eso creo que va a haber un chingo de brujas. A ver, te imagino, yo creo todas las mujeres por ahí, y dice el dicho que cuando el tecolote canta. El indio muere. Abusado, Juan Manuel. A lo mejor la, 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 el novia de mi abuelito, mi bisabuelo, pues mi bisabuelo, ya muchos años que murió él. Tenía como unos que, dos años. Ajá. Cuando él murió de 113 años, Víctor. Sí. ¿Tiene tu edad más o menos? Ándale. Somos de 67, ¿verdad, Víctor? ¿Cuál es 60? Oh, sí, 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 sí. Somos del 60. No, dije del 67, no tengo. No, no, somos del 67. Juan Manuel, pues te agradezco mucho, qué bueno que estás pendiente, Te voy a comentar otra cosa también, a ver si me das chance. Híjole, nada más que tenemos otras personas ahí, pero, pero para la próxima, Juan Manuel, te agradezco. Te digo que los bienes tengo chance y recopilo por ahí, este. Ahí tienes ya tu, tu, este, tu lista, ¿verdad? Sí. Juan Manuel, un abrazo. Dale, pues igual, Víctor. Gracias, saludos a todos tus compañeros. Mi hermano, Jera, por ahí está ahí oyéndote. Ándale, pues, mucho. Con Humberto. Ándale, pues, un saludote. Regresamos con más del programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados, con Víctor Camacho, ya regresan. No le cambies.